¡Se viene Orozolio! Y si me olvidas, Cholito Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan qué serás de mí Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panteón Aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panteón Hay que descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni rencor Si has de memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Si has de memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Me habla la gente porque te amo Con una rica pasión Hablan de ti porque me quieres Sin ninguna condición Y es que les muerde la envidia Y desamarca el rencor Viendo nuestro cariñito creciendo bonito Como bellas flores Viendo nuestro cariñito creciendo bonito Como bellas flores A todos los muchachos ¿Qué pasó chicas? ¿Por qué no bailan? Las mujeres que están sentaditas Nos invitamos a bailar Vamos a gozar Vamos a disfrutar Esto está bonito Esto está bien bonito Se viene oro sólido Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Y nos vamos bailando Nos vamos guayando Nos vamos disfrutando ¡Gózalo, Carlos, gózalo! ¡Licenciado Mauricio! ¡Demén, doctor! ¡Y nos fuimos! ¡Vamos a bailar bien bonito a todos los que están sentaditos! ¡Queremos que todo ese público se venga a la pista, por favor! ¡No queremos que nadie se quede sentadito! ¡Todos a bailar, todos a gozar! ¡Aquí está, mi linda gente maravillosa! ¡Horro sólido! ¡Y los que están gozando! ¡Sí, señor! ¡Saludos a todos para Catimera! ¡De parte José López! ¡Allena Pablo que se entra mañana! Hay que sacar a la comadre que en la rumba ya empezó Y no me digan que no, que con otro ya salió Todo el mundo va a la pista, haciendo fiel es mejor Todo el mundo gozaremos apateando con amor Con un pasito para adelante y las manos para atrás Poniendo la cinturita comenzamos a bailar ¡Un salón aquí! Con un pasito para adelante y las manos para atrás Poniendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, 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 mi cumbia, mera Vamos a ver toda la cadera Baila, 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 mi cumbia, mera Vamos a mover toda la cadera Baila, 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 mi cumbia, mera Vamos a mover toda la cadera Baila, 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 mi cumbia, mera Vamos a mover toda la cadera Todo el mundo baila, 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 mi cumbia, mera Vamos a mover toda la cadera Baila, 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 mi cumbia, mera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la escalera Baila, 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 vamos a mover toda la escalera Hay que sacar la comadre que la rumba ya empezó Y no me digan que no, que con otro ya salió Todo el mundo a la vista haciendo fines mejor Todo el mundo gozaremos apateando con amor Como un pasito para adelante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Con un pasito para adelante y las manos para atrás Como un hijo Con un pasito para adelante y las manos para atrás Baila, 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 baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la escalera Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la escalera Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la escalera Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la escalera Vamos a mover toda la escalera Todo el mundo bailaremos con traguito pa' gozar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito para adelante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Con un pasito para adelante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la escalera Baila, baila, baila mi cumbia mera, vamos a mover toda la escalera Baila, 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 bail Y es que les muerde la indina y les amarga el rencor Viendo nuestro cariñito, creciendo bonito como bella flor Vámonos bailas Viendo nuestro cariñito, creciendo bonito como bella flor No me dejes de querer, con todo tu corazón Viendo al cabalito, con las leyes del amor Vida nuestro cariñito, creciendo bonito como bella flor Viendo nuestro nombre, cuando y cae del alma con una oración ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Uy! Solo momentos vividos, señor Que lejos está mi tierra, tierra donde nací Donde solo hay el sueño, tanta felicidad ¡Sube! Nunca te olvidaré, porque en ti yo soñé Nunca te olvidaré, porque en ti yo soñé Tanto me haces pensar, lejos no puedo estar ¡Pienso solo en volver! ¡Gupita, saludos! Nunca jamás dejaré, la bella tierra en que nací Que es mi felicidad ¡Vámonos, San Jairo! La bella tierra en que nací Que es mi felicidad ¡José López! ¡José López! ¡José López! Y vinieron con Luis Parrales y los jueves de la autoridad, muchas gracias. ¡Súbelo! ¡Habilita gente! ¡Está compartiendo y ya volvemos!